Música Los adornos de este árbol de San Lorenzo de Paltitlán en Toluca lo han hecho distinto a los demás. Se encuentra en una de las banquetas de la avenida López Portillo. Mide cerca de 3 metros de altura y está rodeado por más de 70 zapatos deteriorados, muñecos, monederos, tarjetas bancarias e incluso identificaciones personales y credenciales de lector. Si llegan carros, pero carros buenos, no carritos chiquitos, carros buenos, se paran ahí y le pega la tarjeta de crédito. Incluso ves ahí hay fotografías, hay hasta un ramo de flores. La gente va pasando y le pone un zapato de los que lleva puesto, se lo pone y se va la persona caminando con un zapato puesto nada más. Nosotros hemos visto, pero cada quien sus cosas, te digo. Aseguran que este árbol luce así desde hace más de 6 años, aunque en los últimos meses es más frecuente percatarse de gente que acude para colocar algún objeto. El otro día nomás vi que llegaron a colgarlos de ahí arriba, esos blancos con una escalera y se fueron, fueron dos chavos, se fueron. Cuando llegué pues había como 10 nomás y ahorita han ido apareciendo. Y es que hay quienes aseguran que los objetos son dejados bajo alguna creencia, ya que en el centro del tronco puede leerse esta frase. Y en su parte alta, luce una máscara roja. ¿A qué se debe? A falta de la sensibilidad, a falta de fe, a falta de valores. Uno busca la solución, la solución a los problemas, a la falta de dinero, a la falta de desamor. A pesar del desacuerdo de algunos habitantes de la zona, aseguran que cada quien es libre de tener sus creencias, siempre y cuando no afecten a los demás con sus peticiones.